Donde están los que siempre han vencido Los que griten esos son de los míos Que griten otra vez los que son elegidos Que superan dos problemas por la fe han crecido Donde están los que siempre han vencido Los que griten esos son de los míos Que griten otra vez los que son elegidos Que superan dos problemas por la fe han crecido Yo soy más que un rapero A través de esta música salí del diálogo No le doy la gloria al rap sino al nazareno Me uso música de rap pa' sácame el agujero Dale play a esto, we need this in the ghetto La vida es más que droga, sexo y buscar dinero No sea víctima del chiste No diga que diga La historia de la calle siempre se repite La vida en Cristo es un poncho Punto Como el mundo le solta el clutch Voy en una goma freewheel Free soup, freewheel Y relacionando material Pa' llegarle a la materia Este mundo es evidente Se encuentra bien miseria Sacaron las iglesias de la escuela porque Lo único malo que yo hice fue que a mí yo adoré Si eso es malo va a usted Pues sáqueme otra vez Yo no me voy a vender Yo no voy a pretender Que me lees a un policía Que por un ticket que no pague me arreda Alante de mi cría El rap mi poesía Mi forma de protesta Y tema como este Nací en Quisqueya Elegí malo y fui rebelde Frustrado con Nova Yoli Con Bukame Pile Verde Aprendí por experiencia Que en la calle tú la muerdes Y que el problema el delincuente Solo Cristo lo resuelve Él me hizo que me acuerde De mis sueños y mis metas Y que si Dios está conmigo Hasta el diablo me respeta Yo he tumbado gigante Y he pisado serpiente Dios puso la gracia Y la gente se arrepiente A mí que no me tiente Pa' querer quitarme tiempo Soy un águila y frecuento Por encima de los vientos Soy el cuante este tiempo De RD a Minnesota No me doblo por un sello Prefiero de la roca Su palabra está en mi boca Su poder en mi secho Su espíritu en mi vida Como un escudo en mi pecho Como dijo Pedro El enemigo está al acecho Combinación derecha-izquierda Y lo sacamos por el techo ¿Dónde están los que siempre han vencido? Los que griten esos son de los míos Que griten otra vez Los que son elegidos Que superan dos problemas Por la fe han crecido ¿Dónde están los que siempre han vencido? Los que griten esos son de los míos Que griten otra vez Los que son elegidos Que superan dos problemas Por la fe han crecido Que nací soy señalado por el altísimo Dios me bendijo con un flow Vacanísimo mucho Me llaman loco Pero por Dios soy loquísimo Fresh como jugo de limón Fraquísimo El sueño de un pirata Es el mapa del tesoro El sueño de un rapero Está forrado de oro Pero a mí como mi Dios Me reca todo el lodo Mi sueño llega al cielo Y por Dios lo dejo todo Tú sabes que hay cosas Que tú sabes que tú no sabes Que las sabes Que están guardadas en ti La Biblia es la llave Molleto y tus sueños Tan trancao con petillo Y sin Dios tú brillas menos Que un afro sin cerquillo No te quedes toqueado como agua de estanque Que de ahí sale el dengue espiritual Y no te estanques Dios me trajo para mi viol Y no fue de Sanky Panky La música secular tiene a los niños crampi Ya yo no soy rapero Ahora soy baladista Porque cuando canto lo que escupo es bala Al compás es mío My brother say hala Respeto pa' posento pa' Gina y pa' Lara Avalancha lírica salió Nadie podrá panala Dando gloria al nombre Que sobre todo nombre Si vas a hablar del rap Menciona mi nombre Me gana el respeto de los blancos y los molletos Te quita Y a mí llegó mi cara en los proyectos Dos elefantes se balanceaban Sobre una tela de ara Y cuando vieron que resistían Fueron a buscar sus camaradas Y eso es lo que hace la fe Tu no puedes ver lo que yo estoy viendo Tu no puedes creer lo que yo estoy creyendo Pa' que me pregunte si estoy prosperao' Si me estas viendo O tu no me estas viendo Donde estan los que siempre han vencido Los que griten esos son de lo mio Que griten otra vez Los que son elegidos Que superan dos problemas por la fe Han crecido Donde estan los que siempre han vencido Los que griten esos son de lo mio Que griten otra vez Los que son elegidos Que superan dos problemas por la fe Han crecido Los que son elegidos Los que son elegidos Los que son elegidos Los que son elegidos Los que son elegidos